Usuaya Yoga ¿Qué es lo que estás haciendo acá en Usuaya? Que se trata de este sistema de atención plena, ¿no? Llamado Mindfulness Exactamente, Mindfulness es un término relativamente nuevo, tiene algo más de 30 años Pero se refiere a prácticas que tienen más de 2.500 años Una de las ruedas que nosotros perdimos cuando importamos la meditación desde Oriente para acá Fue esto que ellos, además de practicar la meditación, indagaban en el funcionamiento de la mente Iban aprendiendo de a poquito por propia experiencia cómo es que funcionaba su mente Y además transportaban el conocimiento que adquirían a través de la meditación a su día a día Es decir, a las prácticas cotidianas Y es lo que hoy más necesitamos, no solamente un elemento para sentarnos media hora por día Sino prácticas que podamos incluir en el día a día, en la oficina, en la casa, con las personas que queremos La invitación de Mindfulness es que cada uno pueda ir descubriendo cómo es que funciona mi mente Obviamente todas las mentes funcionan igual Pero si yo te lo dijera, cómo funciona la mente y te doy pautas de cómo es que funciona Instalaría en vos una creencia Lo que trato de trasladar es que vos te sientes y vos empieces a aprender a respirar Y a ser consciente de tu respiración y a poder observar cómo es que funciona tu mente Qué es lo que te ocurre cuando te enojas Qué es lo que te ocurre cuando estás triste Qué es lo que te ocurre cuando uno está estresado y lleno de pensamientos Y poder observar, observar eso Eso es básicamente la práctica de Mindfulness Para hacer una pausa y entonces en vez de estar en piloto automático Colocarnos y decir, bueno, estoy sintiéndome mal ¿Dónde está esa emoción? Ubicarla, tomar conciencia de todo, de lo que te pasa De lo que piensas, de cómo te sientes con respecto a una situación Claro, tal cual Una de las prácticas más lindas es esto que vos mencionabas Poder hacer una pausa Porque continuamente estamos en el automático En el piloto automático Haciendo, haciendo, haciendo Entonces es poder tomar una pausa e instalarnos en el modo de ser Ponerle el off al hacer Y simplemente sentarnos Y uno dice que es la meditación Y sentarnos a hacer nada Es simplemente a ser ¿Quién soy? Cuando uno se sienta y empieza a descubrir esto ¿O qué soy? Sí, puedo observar mis pensamientos Puedo observar mis emociones Entonces si yo no soy Ni mis pensamientos, ni mis emociones ¿Qué soy? ¿O quién soy? ¿Qué es este ser que observa los pensamientos? ¿Qué observa mis emociones? Y ahí se plantea esa pregunta Que es una invitación a que uno pueda estar con uno mismo Desde ese espacio de ser ¿No soy mi mente? ¿No soy este cuerpo tampoco? ¿No soy lo que siento? ¿Qué soy entonces? Bueno, esa es la autoindagación Es como el sentido final del mindfulness Por un lado empezar a despegarnos De todas aquellas cosas que no somos Porque uno está tan identificado con la mente Que uno se piensa que Yo soy enojado Yo soy triste Yo soy un tipo depresivo Y esas son cosas que nos ocurren Y cuando uno se siente y puede observar Se da cuenta que Los pensamientos de tristeza Van y vienen Los pensamientos de enojo La emoción del enojo Aparece y desaparece Puede demorar más o menos Pero inevitablemente va a aparecer y desaparecer Entonces uno empieza a darse cuenta Que es ese espacio de ser Donde todas estas cosas ocurren Pero van y vienen Van y vienen Y todo cambia Todo se modifica No es que vamos a estar enojados por vida Aunque hay algunas personas que sí Que se enojan Y están enojados 20 años Y... Claro, pero esa es otra de las cosas que uno aprende Lo que vos decías Que nada permanece para siempre Que todo es inconstante Impermanente El budismo lo sabe desde hace mucho Yo siempre digo que Si Buda hoy apareciera No sería un religioso Sería un psicólogo Porque lo que hacía es Investigar esto La mente Que es lo que nos ocurre por dentro Y se dio cuenta de esto De que nada permanece para siempre No permanecen las cosas materiales No permanecen las relaciones Entonces Si uno se queda en una relación estática La relación al fin y al cabo va a terminar Si uno comprende que una relación es dinámica Y que implica un intercambio Y que implica un crecimiento de las dos partes de la relación Y yo puedo ir con eso Entonces la relación va a ir creciendo Y siempre va a mantenerse Pero va a ser algo vivo No algo que uno hizo un compromiso un día Y tiene que mantenerlo tal cual exactamente ese día Como ese día Sino que es algo que uno va alimentando Y haciéndolo crecer todos los días Y eso sucede con todas las áreas de la vida En el área laboral uno puede implicarse de la misma manera Es decir, dándose cuenta de que las pautas Van cambiando Y que uno necesita ir cambiando Y ir adaptándose a eso Y eso uno lo logra Estando atento Estando presente en el aquí y el ahora Si yo me quedo en el pasado O estoy continuamente proyectándome hacia el futuro Me pierdo lo que está pasando aquí y ahora Que es eso El cambio constante Es que claro Todo cambia Además Estamos Estamos haciendo algo O estamos esto Pero nos damos cuenta que no Que estamos haciendo Pero al mismo tiempo estamos pensando No nos estamos concentrando al 100% En lo que estamos comiendo Estamos pensando Estamos manejando Estamos pensando Vamos caminando Vamos pensando O sea, estamos caminando y pensando al mismo tiempo Pero la mayoría de las veces La mente está todo el tiempo En movimiento a movimiento Y no estamos al 100% en lo que estamos comiendo No estamos al 100% en el manejo Por lo general Ay, estás distraído ¿En qué andas pensando? Porque estás viendo que la persona está mirando para arriba Exactamente Sí, eso que mencionábamos recién Que vamos como en piloto automático Siempre vamos Nuestra mente siempre está como 10 pasos más adelante Vamos manejando Pero vamos pensando ¿Qué va a ocurrir cuando lleguemos a la oficina? O vamos descansando Y vamos pensando en qué vamos a cenar Cuando uno se siente y puede reposar y observar Lo que se da cuenta es esto De que la mente siempre está O hacia el pasado O hacia el futuro Que nos cuesta estar en el momento presente Aquí y ahora Entonces siempre nos está trayendo La ansiedad o la incertidumbre del futuro O la tristeza La melancolía El enojo de cosas pasadas Y entonces Lo que podríamos hacer es De a ratitos Desenchufar la mente ¿No? Y habitar acá Ahora Respirar Darnos cuenta En el lugar En el espacio Donde estamos Y después Si necesitamos la mente Para pensar Para proyectar Para diagramar las cosas Que necesitamos Volvemos a poner el on Nosotros ya venimos Vamos a hacer una pausa Acá en Usuaya Yoga Televisión No te apartes Ya volvemos Usuaya Yoga No te apartes No te apartes No te apartes No te apartes Puesa